Hay un grupo en México, se llama Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Dio a conocer que en este momento en México, el porcentaje de la población en pobreza ha subido y tenemos 55 millones de personas en pobreza. Todos los gobiernos federales han prometido, desde que empiezan su labor, a combatir ese fenómeno. Sí, hay hasta una secretaría que se supone que iba a combatir eso. Y el CONEVAL entra en pleito con el INEGI muy seguido. Claro, no se ponen de acuerdo, son instituciones oficiales, ¿no? Sí, claro. Pero hacen diferentes cuentas. Sí, sus mediciones tienen una diferencia y claro que se refleja en los resultados. El talón de Aquiles sigue siendo ingreso en los hogares, lo que impide bajar la pobreza a los ritmos de otros países como Chile, China, India. Aquí hay una frase que se ha manejado siempre, aquella de dar el pescado a un hombre para su alimentación y de su familia o enseñarlo. A pescado. Y fíjate que aquí las políticas se han manejado de una manera en que se le da ayuda, cierta ayuda a los más desprotegidos, pero eso es como un paliativo. Realmente es una cosa que de momento te alivia, pero no cambia tu condición real. Y ese es el problema, no se enseña a pescar aquí, no se dan fuentes de trabajo en donde ya la persona tenga el camino para salir adelante y no tenga que estar dependiendo de una pensión que es realmente, a veces hasta simbólica. O los sueldos, pero hay un equilibrio que es una batalla entre el aumento de percepciones y el aumento de precios. Una guerra, una carrera. Y sube uno y sube el otro, automáticamente. Y las revisiones salariales están sujetas a un tope en sus incrementos. Cuando lo de la canasta básica era muy fácil ejemplificar, ¿no? ¿Para qué te alcanzaba el sueldo mínimo? Pero ha quedado destrozado totalmente el sueldo mínimo para la consecución de una canasta básica. Es que el hilo se rompe por lo más delgado. Si a un proveedor, a una empresa, por ejemplo, un proveedor le dice, pues fíjate que lo que yo te envío ahora vale tanto, pues la empresa ni lo piensa, simplemente paga lo que le están pidiendo porque si no pararía su producción. Pero cuando la mano de obra pide dinero, se le dice que no. Y puede entrar a huelga y puede haber conflictos y sombrerazos y todo, y no le aumenta. ¿Cómo le hizo Henry Ford? Que primero les aumentó notoriamente y luego les garantizó que sus mismos empleados, cualquiera que fuera su categoría, podrían adquirir un vehículo. Es la clave de la bonanza que hubo en Estados Unidos, sobre todo en los años 50, después de la guerra. Pues, aquí se han hecho esfuerzos y gastado dinero, de lo que, por cierto, no hacen cuentas claras, y no se ha podido, como decía Liliana Marina, sino aliviar un poquito, momentáneamente, la situación de pobreza. Porque es lo que más conviene, es lo que más reditúa, mientras haya pobre, siempre va a haber esa necesidad de creer, de tener la esperanza en alguien, y entonces son los seres cautivos para votar por ciertos partidos, para tenerlos ahí con un bonito de 500 pesos, con tal de llegar a elecciones, y así lo van, sí, materializando y cometiendo en dinero y en moneda corriente para ellos, para los mismos políticos. Pero lo que estás diciendo es que, a propósito, tienen pobres, porque son utilizados como peones de política. Claro. Es que ese es el ejército laboral de reserva. ¿Qué es eso? Como lo llaman los marxistas. Dice, mantener el sueldo bajo para que siempre haya quien esté dispuesto a hacer el trabajo en alguna empresa. El trabajo sucio, difícil. Qué complicado está eso. Qué envidia nos dan aquellos países en donde se ha logrado un equilibrio, y hay paz, se cierran cárceles. Acabábamos de comentar aquí recientemente que en Suiza, por ejemplo, y en otros lugares más o menos del rumbo, se cerraban cárceles porque no había clientela. No, y fíjate, hasta en eso han sacado provecho, porque mencionaban hace poco que esas cárceles están siendo utilizadas como, digamos, hoteles para los refugiados que han llegado a esas zonas. Sin embargo, esos refugiados tienen que pagar por ciertos servicios. Hacen algunos trabajos y pagan, ya sea con su propio trabajo o con moneda. Entonces, sigue generando muchísimo dinero. Hasta eso que mencionabas de Henry Ford. Yo les voy a garantizar un buen sueldo, y van a tener ciertas prestaciones, pero aquí se las van a gastar. Y eso hacen muchísimas empresas, como las tiendas de raya. Deja hasta ya sin calzones al empleado. Pero mira, Dulce acaba de tocar un punto, todos tienen razón. Allá los refugiados llegan y les cobran. A ver, quieres estar en este país, te cuesta, y vamos a organizarnos. Y a ver, aquí en México llegan los refugiados, aquí los tenemos. Y les dan. Y nada más estiran la mano. Oigan, pero pónganse a trabajar. No, aquí estamos bien, en este campamento. Ustedes denos. Además, es mala la comparación de que hay países que tienen, hay que hay igualdad y lograron. Este, Ecatepec, para no ir lejos. Tiene una, la Ciudad de México es la ciudad más grande del mundo. Y la más poblada. Cada día Ecatepec, nacen un mogollón de niños. Cada día, niños de niños que no tienen preparación, que no tienen educación, que no tienen trabajo y se viene en una cadena. Ningún país tiene esa tasa, ese crecimiento. Ahí está China creciendo a niveles de locura. Y también hay pobreza extrema, eh. Igual que en México. Porque están creciendo, crecieron a unos niveles. La población que crece a ese nivel, no se puede controlar. No le puedes dar trabajo, no le puedes dar educación, no le puedes dar, es imposible. Vamos a comparar Bélgica con Aguascalientes y entonces sí salimos ganando. Así sí, eh, de verdad.